La oración es lo más importante que pueda haber en la vida de un creyente ya, porque la oración abre las puertas de los cielos para hablar con Dios. Y hablar con Dios es conseguir lo que uno quiere, lo que uno necesita. No lo que uno quiera en ambiciones y en formas que no son realmente agradables a Dios, sino que son conforme la voluntad de Dios. Cosas que son buenas para nosotros, buenas para la familia, buenas para el prójimo, para toda la sociedad. Todo lo que sea bueno, que sea puro, que sea santo, eso agrada a Dios. Y cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Queremos enseñarle al mundo entero hoy que se puede hablar con Dios, usted puede hablar con Dios. Queremos enseñarle que Dios puede, oiga bien, Dios puede escuchar al mundo entero. Y no le es problema. Yo sí no puedo hablar con todo el mundo, pero Dios sí puede escuchar al mundo entero. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que Dios puede escuchar al mundo entero. En el Salmo 65, verso 2, la palabra habla sobre lo que el pastor acaba de decir. Dice, tú oyes la oración, le digo al salmista. A ti vendrá toda carne. O sea, toda carne, todo hombre, todo ser humano vendrá al Señor. Y todos pueden orar y Dios puede escuchar. Miren ustedes un ejemplo de esto. El satélite es un artefacto, un equipo, una maquinaria, hecha por los hombres, puesto a unos 40 mil kilómetros sobre la tierra. 40 mil kilómetros, son muchos kilómetros. Está bien arriba. Ese satélite, preparado por los hombres, puede recibir simultáneamente miles de llamadas. Una la recibe para traerla al Perú, digamos, y recibe del Perú miles de llamadas telefónicas que nos comunican con todos los países del mundo a través de un satélite. Es algo extraordinario. Antes se usaba un cable, todavía se usa. Un cable está por debajo del mar y comunica a los pueblos, a las naciones. No le digo al Señor, pero hoy tenemos lo más moderno que es el satélite. Y ese equipo, que se llama Un Satélite, recibe, sin tener a nadie que lo esté operando, automáticamente usted marca en su teléfono un número para Europa, para Asia, para África, para Australia, para Estados Unidos, para Centroamérica, para los países, para las ciudades del mismo Perú. Y usted, en el momento, está conectándose con cualquier parte del mundo. Usted marca aquí y ya se está conectando. No hay nadie que esté recibiendo para hacer la... Antes había alguien que era una operadora que sacaba un cable con un... Este... Le llamamos un... Le llamamos a esa pieza que se introduce... Esa pieza que se introduce para las computadoras, para hacer la conexión. Un plus, un plus. Gloria a Dios. Se conectaba y sacaba uno. Y por la vez que llamaba a alguien, usted tenía que conectar para ponerlo en línea. Las clavijas. Para ponerlo con otra persona. Hoy no hace falta nada de eso. Usted marca nada más que en su teléfono, y ya está saliendo el teléfono en Rusia, en China, en Japón, en Corea, en cualquier parte del mundo. Gloria a Dios. Sin que haya nadie conectando, o enchufando, como tú dices, las clavijas. Las clavijas. Eso data de los años 40. Ya. Entonces, el mundo ha avanzado mucho. Pero esto que estamos viendo hoy, que se puede lograr a través de un satélite, y esa comunicación tan rápida, permítame decirle, que aunque Dios está mucho más arriba de 40.000 kilómetros, no sabemos la distancia, pero Dios, aunque está distante, en su trono de gloria, está cerca también de nosotros. y se hace posible que usted pueda orar en este momento, en cualquier lugar del mundo, una oración que no es mecánica, que no es hablar por hablar, sino una oración hecha de todo corazón. Y su oración, instantáneamente, está entrando al lugar santísimo. Como dice también algunos cánticos nuestros, que la oración, gloria a Dios, abre las puertas para hablar con Dios. Gloria al Señor. Solamente un corazón contrito y humillado. Las personas que están en pecado, la Biblia dice que Dios no oye al pecador no arrepentido. Pero un pecador arrepentido, Dios escucha su oración. Y queremos hoy, mostrarles a ustedes, amigos y hermanos, inclusive aquellos que son incrédulos, aquellos que tienen dudas, de que Dios puede oír la oración, yo quisiera que ustedes pudieran probar. Muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento, tienen problemas, uno más grave que otro. Pero ¿quién no tiene una preocupación? ¿Quién no tiene una aflicción? ¿Quién no tiene un problema? ¿Quién no quiere pedirle a alguien que le dé una mano y lo ayude en alguna situación especial que tiene? Quizás usted no encuentre un amigo, un familiar o un abogado, no encuentra a alguien que pueda ayudarle en su problema, se siente frustrado, se siente que está abandonado, no hay quien lo ayude ni quien lo ame. Quizás porque usted mismo tenga la culpa por cosas que ha hecho negativas. Pero hay alguien que sí está interesado en escucharlo a usted y ayudarle. Y ese se llama el Padre Celestial. Se llama nuestro Dios, Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él hizo al hombre, el hombre ha hecho un satélite, y un satélite nos permite comunicarnos con el mundo. Pero el Señor ha hecho posible que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a la tierra, muriera por nosotros. Y Él es el mediador, Él es el medio. Cuando usted va al Padre, Cristo dijo, si quieres que tu oración sea escuchada, dirígete al Padre en mi nombre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, será concedido. Sobre esto, queremos abundar un poco más en este día, para enseñarles a todos ustedes, cómo orar. Hay mucha gente que reza y reza, y reza y sigue rezando, y nunca tiene respuesta. Mucha gente prende vela y vela, paquetes de vela, y piden y piden, gastan el dinero, no reciben nada. ¿Cómo hacer posible que tu oración sea escuchada por Dios, y tengas una respuesta? Vamos a leer en las Sagradas Escrituras hoy, la hermana Rita, mi esposa, va a darnos lectura a unos versículos de la Santa Biblia, escrita por el apóstol Santiago. Hermana Rita, adelante. Sí, claro que sí, como no, yo los invito a que vayan conmigo, si ya tienen la Biblia, pues muy bien, pero si no la tienen, anote, por favor, en lo que leemos la palabra del Señor, y luego busca su Biblia, en una de las pausas, porque queremos que usted vea, lo que estamos leyendo, en la palabra del Señor. En la epístola, escrita por el apóstol Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer los versos del 13 al 16, leemos la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas, unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, puede mucho. Y ahí está. ¿Está? ¿Está?